El expresidente de la Judicatura acudió por segunda vez al juicio político que en su contra realiza la Comisión de Fiscalización y en el que están también interpelados los ex vocales Javier Muñoz, igualmente detenido, y Maribel Barreno. No es habitual que uno de los acusados, estando detenido, acuda a las fases del proceso de manera presencial. Antes lo hizo el ex defensor del pueblo Freddy Carrión y el ex contralor Pablo Selly, que se presentó durante la audiencia de su defensa. Terán agradeció a la Comisión por haber gestionado que puede estar durante su juicio. Él está preso en La Roca, en Guayaquil, y mientras se realiza su interpelación permanecerá en la cárcel 4 de Quito. Hemos remitido al SNAI la solicitud para que los dos procesados, conforme ellos soliciten, se hagan las coordinaciones respectivas. En el caso del señor Muñoz, él ha pedido la comparecencia virtual. Es un pedido expreso de él y en el caso del señor Terán, él ha pedido la comparecencia presencial. El interpelante Jorge Peña Fiel cuestiona a la comisión, porque no se le pidió a Terán centrar su exposición al enjuiciamiento político. Dice que el exfuncionario habló de otros temas. Se le está permitiendo al señor Terán hablar elementos para fundamentar su defensa, no política, sino penal, precisamente en la búsqueda de generar algún nivel de show. Wilman Terán está acusado penalmente por delincuencia organizada en el caso Metástasis y de obstrucción a la justicia. El proceso en la asamblea tiene como causal incumplimiento de funciones mientras fue presidente de la judicatura. El juicio en la comisión está en la etapa de revisión de pruebas. Y se espera que concluya hasta la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.